Hola muy buenas exmaníacos, bienvenidos a canal de experimentos caseros. Hoy vamos a ver qué ocurre si metemos un imán por un tubo de aluminio. Si nosotros introducimos nuestro imán de neodimio por un tubo de cartón, ¿qué creéis que ocurrirá? Poner abajo en los comentarios lo obvio. Vamos a comprobarlo. Como habéis visto es una caída normal y corriente, pero ¿qué ocurre si esta vez el tubo de cartón está enrollado con papel de aluminio? Pausad el vídeo y poned abajo en los comentarios qué creéis que ocurrirá. Vamos a comprobarlo. Pero ¿cómo es posible que un imán tan pesado caiga tan despacio? Cuando nosotros introducimos el imán por el tubo de aluminio, este estará induciendo una corriente eléctrica en el papel de aluminio, que a su vez generará un campo magnético que será contrario al del imán, por lo que lo generará cuando caiga. Pero este solamente durará el tiempo en que el imán esté en movimiento. Una vez esté parado, pues no hace nada. Pero mientras esté en movimiento, se frenará. Bueno, y esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa para que comprobéis este espectacular efecto. Y ya sabéis, dale a like, favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción y no te pierdas nada de lo que subimos. Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, MyDenCraft. Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa... ExCasersKids. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Soy Magneto. Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Graciasse a ver! Dime 2